El área de obras públicas de Yajalón se reúne con pobladores de la localidad del recreo. El ayuntamiento de Yajalón que preside el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino continúa trabajando en favor del desarrollo de su municipio. Es por ello que el pasado martes veintiuno de mayo a través del área de obras públicas y en coordinación con el cabildo municipal se reunieron con los pobladores de la localidad el recreo para dar información del programa viviendas en la primera etapa misma que beneficiará a más de cincuenta familias. De esta manera el cabildo señaló que el mandatario municipal trabaja en acciones para que las familias que no tengan techo puedan tener un lugar para vivir.